Soy sorda de nacimiento. ¿Entonces? Entonces, pues yo no... ¿Y cómo recuperaste la audición? ¿Te operaron? No, 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 no hay manera. No tengo... O sea, ¿me estás leyendo la boca ahorita? Ah, sí. No, te la leo, pero aparte traigo audífonos. ¿Sorda en qué grado? Pues de 70% de pérdida. O sea, tengo un 30%. ¿Naciste así? Nací así, es un genético, es un congénito. No se formó cierta pretuberancia y eso ya es genético. Mi padre sordo, mi abuela paterna sorda, una de mis hermanas también, sobrinos, sobrinos también. O sea, anda el gento de hoy por ahí. ¿Tus hijas no? Pero por eso a mí me costó mucho. No, mis hijas no. Bendito. Oyen, pero de maravilla. Y mi nieto tampoco. O sea, ya aquí como que ya se parte un poquito el gen. Y bueno, pues esa parte mía, tímida, tal vez era por no escuchar, no era yo muy interior. Entonces yo no me relacionaba. Me iba a la cooperativa mejor cuando era el recreo a ayudarles a vender a todos. Y hacía eso porque era aislada y no iba. Y cuando... ¿A qué edad te diste cuenta? No, más bien no. Tú no. ¿A qué edad se dieron cuenta tus papás que tú no ias? Yo veía como que, pues, no sé. Sí, para ti era lo normal, claro. Pues era así, no sabía qué pasaba, pero era distraída. Mi mamá decía, ay, qué distraída, niña, ¿no? Ay, te estamos hablando, este... Ay, Olivia, tal. Y nadie se había dado cuenta hasta que una profesora en la secundaria ya, o sea, porque... ¿Cómo va a ser hasta secundaria? Sí, todo me lo estudié por libros. Porque yo iba a la escuela y me ponían hasta atrás y yo no me enteraba, comadre. Pero pues ya nada más dejan las tareas, esto ya hacía y era muy aplicado, o sea, muy de aprenderme todo. Y así pasé la vida y me pasaba haciendo muñequitas porque me gusta mucho el diseño, dibujar, pinto al óleo. Desde pequeña traigo eso, soy muy manual, hago muchas manualidades, sé coser, sé tejer, ay, si no, cocinar también, pero no me gusta. Oye, ¿será porque no tenías este don de escuchar y desarrollas... Desarrollas otras capacidades. Otras habilidades, ¿correcto? Yo le llamo, a lo mío le llamo una capacidad diferente. Correcto. Porque sí se me abrieron otros panoramas y no nada más manuales, sino como percepciones muy, este, de otros planos. Mi silencio trasciende a otros planos. Ok. Sí, sí. Y yo muy independiente. Y bueno, pues le llaman a mi mamá y le dicen, oye, pues no se entera, o sea, no sé. Y mi mamá me llevó el doctor, pero efectivamente tenía la deficiencia. Y, pues, los aparatitos esos en este entonces, pues, son caros, son muy caros, y no había la posibilidad de comprármelos, ¿no? Y bueno, pero yo me sentía muy bien. La verdad es que yo vivía en mi mundo. Y los pleitos con mis hermanos y todo, decía, pues, como mi papá decía, como no les oigo, mejor me voy y me relajo. Sí, fue padre. Fue padre, fue intenso, porque sí fue, pues, algo que ya me di cuenta que, pues, tenía que, y hablar, ¿no? Hablar. O sea, yo veía los sonidos, porque, pues, un 30% es como, pues, no sé, como no escuchar sonidos cercanos, no tener... Si alguien te habla atrás, tal vez no oyes. Y menos, o sea, menos. Yo me vine a poner los aparatos, amiga, ya cuando empecé a trabajar en la actuación. Yo leía los labios del director, leía, me aprendía los textos. Pero lo aprendiste a leer labios. Sí. Por la buena de Dios. Sí, y aprendí a hablar por la buena de Dios. Eso es lo que te iba a decir, hablar no se te complicó. Sí, sí, pero lo hice. No sé hablar muy grande, siendo chiquita, quiero decir, no fuiste la niña de 12, tu nieto que tiene cuatro y habla con un señorito. No, 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 no. Realmente no sé cómo fue mi infancia así de eso, porque yo, mi mamá, pues, éramos seis hijos y estaba muy atareada, y la verdad es que yo creo que ella, pues, no, no, no puso atención. Entonces yo me puse, pues, me apliqué, me apliqué ante la vida, me apliqué para hacerlo, y lo logré, y yo, pues, yo quiero decirle que todo el mundo lo puede hacer. O sea, quien se identifique conmigo, por favor, o sea, sí, sí se puede, sí se puede. Lo logré por una intuición mía, por qué saber. Por la gracia de Dios. Lo hice. Sí, señor. O sea, yo, la vida no ha sido algo que me defina, ha sido algo que me ha impulsado a hacerlo más, a tener más disciplina, más compromiso, me aprendo los diálogos, soy muy comprometida, estoy al pendiente, soy muy disciplinada. Entonces eso me enseñó otras cosas, ¿no? Y bueno, pues, no me define, pero sí fue difícil.